Una iguana Se cayó de arriba de una escalera Una iguana Se cayó de arriba de una escalera Del porrazo que llevo Se lastimó las caderas Del porrazo que llevo Se lastimó las caderas Igual no envía para donde vas Que voy para el pueblo de soledad Si será mentira será verdad Que en ese pueblo no hay novedad Que si lo verás casualidad Si será tan fea Que voy a tan fea Que se sube a un palo Y luego se vea Pone su bebito Lo que caraquea Se metía el ojito Pa' que no la vea Se mira en el espejo Porque está muy fea Haga usted lo mismo Para que lo crea A la gea, a la gea, a la gea, a la Una iguana Se cayó de arriba de una escalera La gea, a la gea, a la gea, a la gea, a la gea Una iguana se cayó de la ropa De una rama de una mate Una iguana se cayó de la rama de una mate Del porrazo que llevo se reventó los tomates Del porrazo que llevo se reventó los tomates Buenas bien para donde vas Que voy para el pueblo de soledad Si será mentira Será verdad Que en ese pueblo no hay novedad Que si lo vieras casualidad Si será tan fea Que buena tan fea Que no sube a un palo Y luego se vea Cuando su bebito Lo que caraquea Se metía el ojito Pa' que no la vea Soca la patita Como que patea Soca la colita Como que colea Soca las uñitas Como que piuñea Soca la cabeza Como que abecea Soca los ojitos Como que queojea Soca la orejita Como que orejea A la gea, a la gea, a la gea, a la gea Una iguana se cayó de la rama de una mate Soca la orejita